Bueno, muy buenas tardes, me encuentro con el profe Freddy Amaso, doctor especializado en deportes. Buenas tardes, profe, queremos que nos comente qué tan importante es, tanto para periodistas como para entrenadores, este tipo de eventos donde vienen conferencistas internacionales. Pues, qué tan importante es estar actualizado en toda esta parte de teoría deportiva, el profe Amaso. Con un cordial saludo para todos. Es muy importante seguir construyendo una cultura deportiva. Y una cultura alrededor del fútbol. Me parece que toda la capacitación y todo el sentimiento y la inteligencia que se coloque para poder aumentar ese espectro de conocimiento y de saberes, son supremamente importantes para que el contexto del deporte y el contexto del fútbol pueda tener un mejor futuro. ¿Cómo vean la selección Colombia? Ya que hoy es día de eliminatorias, hoy enfrentamos a la selección de Paraguay. ¿Sí hemos avanzado o cree que de pronto la selección se ha estancado en los últimos meses? Colombia ha venido avanzando mucho en su selección nacional, después del Mundial de Brasil del 2014. Incluso se ha venido desarrollando una renovación y una reestructuración generacional que poco a poco se va consolidando. Hacer un trabajo de renovación futbolística no es fácil y yo creo que Colombia lo está logrando y está disputando ampliamente las posibilidades de asistir al Mundial de Rusia. De tal manera que yo espero que con la asistencia al Mundial de Rusia se pueda también presentar esta renovación futbolística que va a ser muy provechosa para los próximos 10, 12 años en el fútbol colombiano. Claro que sí, profe. Hablando de conferencias, de congresos de fútbol, sabemos que la próxima semana, lunes y martes, va a estar en un congreso también, en un foro donde van a hablar de técnicas, de técnicas, de fútbol, háganos esa invitación y de que regálenos un poco de lo que va a hablar en estos días. Sí, en la sede deportiva de Maracaná, kilómetro 5, Vía Cota, aquí en la ciudad de Bogotá, estamos invitados conjuntamente con el profesor Manuel Conde para desarrollar un seminario los días lunes 10 y martes 11 relacionado con la metodología, la enseñanza y el entrenamiento del fútbol. De tal manera que los invitamos, el lunes vamos a estar allí todo el día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde y el martes vamos a estar de 7 de la mañana a 1 de la tarde para que terminado el seminario todos nos podamos ir a observar el partido que la selección nacional jugará en Barranquilla frente a Uruguay con motivo de la eliminatoria el día martes a las 3 de la tarde. Profe, ya para terminar, los que nos gusta el fútbol, los que hacemos periodismo deportivo, así sea independiente o sea para las grandes cadenas, ¿cómo ve usted actualmente el periodismo? ¿Si ve que están generando de pronto una opinión sana o de pronto ya están generando mucho de pronto expectativas, ya generan de pronto algunos comentarios? Que incluso usted se dio cuenta cuando alcanzó este año a dirigir a Fortaleza Fútbol Club que a veces el periodista se amaña, el periodista de pronto genera comentarios que lo que hacen es destruir de pronto un poco la opinión pública. Bueno, yo veo en el periodismo colombiano también una renovación, una juventud pujante, una juventud que viene con un empuje muy muy importante, pero también es una invitación a que haya capacitación, a que haya actualización y que permanentemente ese desarrollo periodístico pueda emitir dentro de la argumentación un mejor concepto y un mejor criterio para quienes los siguen, para quienes los escuchan y los observan. Profe Freddy Maso, muchas gracias, queremos agradecerle desde la emisora online subalternativa.com, canalartiparte.com. Ya para finalizar, queremos que nos regale de pronto un pequeño consejo para los periodistas que amamos la parte deportiva, para las personas que de pronto están queriendo generar su carrera como técnicos, como profesores en deportes, en fútbol. Un pequeño consejo para que ellos tengan en cuenta y puedan seguir de aquí en adelante. Bueno, son sugerencias. Primero, estructurarse muy bien como persona, como ser humano, no solamente siendo una buena persona, sino desarrollando toda una serie de valores y de criterios que le permitan cada día ser mejor. Después, capacitarse y a través de esos valores, de ese conocimiento y de esos saberes, poder desplegar todo ello a nivel profesional. Muchas gracias, profesor Freddy Maso. Gracias a ustedes, muy amables.